¿Te gustaría escapar de la ciudad y perderte en una lujosa cabaña en la Toscana? Pues gracias a IBE Studio, el sueño está ahora más cerca que nunca, porque el Estudio de Diseño y Arquitectura ha creado esta estructura de lujo para promover el turismo en destinos inmersos en la naturaleza. La casa Ojalá supone una nueva experiencia de alojamiento. Esta cabaña está inspirada en la arquitectura de los veleros y puede transformarse fácilmente gracias a su equipo mecánico de funcionamiento manual provisto de cuerdas, poleas y manivelas. De esta forma, la cabina compacta de 27 metros cuadrados se puede configurar con paredes enrollables que permiten a los huéspedes crear diferentes espacios abiertos y cerrados. Más de mil soluciones interiores que funcionan en sincronía sin cambiar nunca la estructura y la forma original de la casa. Como la sostenibilidad es otro de los aspectos importantes, la cabaña incluye telas hechas de plástico reciclado, paneles fotovoltaicos integrados, un sistema de recuperación de agua de lluvia y una planta biológica avanzada de depuración de aguas negras.